Oiga, está trascendiendo información nueva sobre Pedro Julio Serrano. Algunas personas dicen que le van a erradicar cargos, cargos. Bueno, la prensa no lo ha dicho, pero ayer en el programa de la mega noche con Héctor Marcano, un investigador que tuvo Héctor Marcano dijo que le iban a erradicar cargos por violación. Y eso es una de las cosas. Me sorprende cómo la prensa lo ha tratado bien. De hecho, vamos a ver este tuit de El Nuevo Día. Dice, Fiscalía entrevista a querellante contra Pedro Julio Serrano. Querellante, querellante. Oye, no dicen a víctima, no, no, es querellante. Esa es la palabra más fina. Pero, oiga, miren esta foto ahí. Me está curioso algo ahí en esa foto. Miren, no se han dado cuenta de la foto. Vamos a acercarme a la foto, por favor. Miren esto. O sea, ¿por qué El Nuevo Día pone a Pedro Julio frente a una funeraria? Oye, el memoria del funerario. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo pone frente a la funeraria? De verdad que no, 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 no entiendo eso. Bueno, hay varias opciones que nos dicen que puede ser lo que está pasando. Opción A, opción A, ¿por qué Pedro Julio está frente a una funeraria en la foto del Nuevo Día? Primero, porque está muerto políticamente. Puede ser eso, está muerto políticamente. Opción B, porque el muerto apesta a los tres días. Bueno, esa puede ser, tú sabes que ya como que le están sacando el cuerpo. La opción C, este es el entierro de Pedro Julio Serrano, por eso es que está frente a la funeraria. La opción D, la opción D puede ser también que, déjame ver qué dice aquí, tiene el muerto atrás. No, no entendí. ¿Cómo que tiene el muerto atrás? No entendí eso. Esa parte no la entendí. Bueno, la opción, la última opción, pues puede ser que Pedro Julio ya definitivamente, definitivamente... ¡Se murió!